¿Puedo pasar el quino? Dame la cuchara que he hecho usted. Dame la cuchara que he hecho usted. Una madre sigue teniendo confianza en sus hijos cuando todos los demás la han perdido. Gracias a todos ustedes, mujercitas, por tomar ese brillante rol como es ser una madre. ...poder agradecer la presencia de cada una de ustedes. Es digno de admiración el rol que ustedes desempeñan, compañeras, como madres y como docentes. La responsabilidad que cada una asume en su trabajo y en su hogar al tener la dicha de ser madres y poder criar a sus hijos. Con mucho orgullo y representación de mis compañeros, les deseo un feliz día. Muchas gracias. Únicamente debería complementar el significado de la palabra madre al decir que es aquella persona que extiende los brazos en cualquier movimiento para apoyarlos. Para una madre, para una madre no hay hijos malos, todos los hijos son buenos y a todos nos apoya incondicionalmente. En este día cada una de ustedes debe sentirse complacida de ser una madre, de ser una bendición de Dios. No todos en esta vida tenemos la suerte de tener con vida a nuestra madre. Yo pienso que aquellas personas que lo tienen con vida deben dar gracias a Dios por este hecho. Quienes no la tenemos, pues vamos a honrar su memoria siendo personas buenas, honestas, día tras día. Finalmente debería decir que la madre es aquella que cubre con su eterno don divino todas las cosas que suceden con sus hijos, con su esposa dentro del hogar. Quiero a todas ustedes, distinguidas madres de la unidad educativa de los baños, que tengan un lindo día, que lo hayan pasado muy bien. Y este pequeño homenaje que hemos preparado a los compañeros de los baones, pues que lo acepten con la mayor modestia. Lo hemos hecho con la mayor buena voluntad y esperamos distribuir con algo la enorme, el enorme esfuerzo que ustedes hacen como madres dentro de la institución y en cada uno de los hogares. Muchas gracias a ustedes, feliz día. Tengan ustedes muy buenas tardes, un honor para nosotros los barrones de habernos organizado y no dejar pasar este día tan especial que es todo el mes de mayo. Este día tan especial dedicado para ustedes, madrecitas, como lo dijo el compañero anteriormente, dedicado al ser más sublime de la tierra. Es por esto que quiero que alcen sus copas y que Dios les bendiga y nos las tenga siempre junto a sus familiares, junto a sus hijos y como no junto a nosotros como compañeros docentes que somos. Salud compañeras y que Dios les dé muchísimos años de vida. Muchas gracias. Salud. 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 No puedo, yo quiero, desayunos, a las dos, no puedo. No puedo, yo quiero, desayunos, a las dos, no puedo. No puedo, yo quiero, desayunos, a las dos, no puedo.